Efectivamente, se trata de la segunda agresión en apenas una semana a este dúo de raperos cubanos famosos por sus duras críticas contra el régimen de La Habana. Pero en el fondo, la niña de sus ojos muestra inseguridad y en su rostro de ingenuidad. En cinco años, nunca me han visto en nada, pero se tienen que acatar porque es una orden de terror de la ciudad, la seguridad. En ocasiones me divierto, me río con eso, como pierden su tiempo y en otras me dan pena. Solo somos un instrumento del sistema que a través del miedo y el terror han silenciado toda una nación. Es constante, pero no cortante, porque no podrás cortar jamás. Un sentimiento tan real, tantas ganas de luchar. Solito lo decidí, nadie me convenció, mi camino lo escogí. Y esa es de ti, de mí la diferencia, lo tuyo vigilancia, lo mío es ansia. De prosperidad, tranquilidad, huevo a marcar la diferencia. Algo que al parecer está lejos de entender, tus ojos que me ven, tu corazón que por esta tierra nada siente. Situación tan real, eres otro inocente que utiliza en tu mente. Más inteligentes, más inteligentes. La mirada a veces pesa y si la pesa es la pesa, compara lo que pesa con lo que pesa. Decir la verdad, entonces entenderás. Trocará la pesa o que esa mirada más que muchos números la pesa. No lo puedes comparar con lo que pesa. Decir la verdad, aunque pesa tanto que no pesa nada. Jamás voy a cambiar mi forma de pensar. A pesar de que me vigilan sin cesar. A pesar de que el que me vigila esconde mi misma forma de pensar. A pesar de que por esto algo malo me pueda pasar. Sí, más de lo que ya he pasado, aunque ha quedado en el pasado. En mi mente sigo conservando esos malos ratos. Colpizas, arrestos e interrogatorios. Y los tantos actos de repudio. A estas alturas, si esas miradas matarán. Con orgullo estaría en el cielo. Porque pongo con mi corazón por esta nación. Porque hablo, porque encalla, porque tomo la represión. Que no es suya la palabra revolución. Porque es mi derecho y yo escogí mi opción. No hay nada que ocultar. Ni clandestinidad, de frente pa' hablar. Es que yo no sé callar. Soy un enfermadito, la verdad. Sin banda ni clan, loco. Yo no bailo bambán solito. Jugándome pellejito. Demintiendo a estos mentirositos. Oye, oye, no le gusto. ¿Qué me importa a mí? Si te gusta esa o si te gusta así. Cada cual sabe por dónde andar. Y esto que yo siento no se puede frenar. Yo tengo la razón y usted es tropechiva con catalejo. Que de lejos veo tu reflejo. Yo no como conejo. La mirada a veces pesa y si la pesa es la pesa. Compara lo que pesa con lo que pesa. Decir la verdad, entonces entenderás. ¿Se tocará la pesa o que esa mirada? Más que muchos números la pesa. No lo puedes comparar con lo que pesa. Decir la verdad, lo que pesa tanto que no pesa. Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria. Y que todo el mundo sepa quién vive en la manzana. Y qué hace el que vive en la manzana. Rodolfo Ramírez, del dúo opositor de rap El Primario y Julito, fue duramente golpeado en la madrugada el pasado 21 de julio en el malecón habanero. Ellos creen que fue una provocación de dos personas al servicio de la seguridad del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!